Se hizo un estudio odontológico en donde el estudio nos arrojó que el cadáver corresponde a una persona del sexo masculino en una edad probable entre los 11 y 12 años y esto es por el tipo de dentadura que presenta el cadáver. En segunda se hizo un perfil genético del cadáver encontrado en la región del Salitral y posteriormente de una forma voluntaria donaron muestra biológica para la identificación el padre biológico y la madre biológica y se hizo una comparativa de los perfiles obtenidos en este caso de los padres biológicos con el perfil obtenido del cuerpo localizado en el Salitral y corresponde, hay una correspondencia biológica, por lo tanto hay una relación de parentesco biológico entre el cadáver encontrado y los padres biológicos del menor. ¿Ustedes están plenamente convencidos? La genética nos da la contundencia de que se trata del menor, en este caso de un hijo biológico, en este caso de los papás. ¿Les han pedido algún otro dato para tratar de convencer, digo, es entendible, el estado emocional de la madre particularmente? ¿Y ustedes tienen experiencia de que este impacto es relativamente común, no? ¿Les han pedido alguna forma de...? Hasta ahorita no nos han solicitado nada que yo tenga, que yo esté enterada, porque para nosotros con el estudio ontológico que se realizó, con este caso el de genética, no existe duda de que la persona es hijo biológico, en tanto es el menor que se buscaba. ¿Existe algún patrón de conducta psicológica por el que esté pasando la señora que ustedes ya la hayan tratado anteriormente o hayan... ¿A qué ya no se ha hecho nada? No tenemos antecedentes de la mamá, por eso que no hemos aplicado hasta este momento algún estudio específico en la madre, ¿no? Pero es una reacción natural, es una fase de negación, ¿verdad? Ante una pérdida, que es una fase por la que todas las personas pasamos cuando tenemos una pérdida emocional, en este caso, pues la muerte de un familiar, ¿no? De un hijo sobre todo. Entonces, una fase de negación que es entendible en un momento dado. Aquí aparece que tenemos dos retientes, lo del niño, la negación de que pueda ser el niño, pues es una cosa. Pero la otra es lo que ya queda la duda de que si es por defender a la persona. Ahí habría que hacerle estudios a la madre, hacer una entrevista, a lo mejor aplicar algún tipo de exámenes, cosa que hasta el momento que yo tenga entendido por parte de la Procuraduría no se ha realizado, ¿no? Pero en el momento en que ella solicite el apoyo en atención a la víctima, se le va a brindar el apoyo que ella solicita, ¿no? Nada más para apreciar, ¿ellos aportaron algún registro de la dentadura de los pequeños o es simplemente los que tienen que corresponde con un menor de... El estudio que se le hizo, en este caso a la dentadura del menor, corresponde a la de una persona, un individuo del sexo masculino entre las edades de los 11 y los 12 años. Pero la contundencia fue... Genética, o sea, si concatenamos todos los elementos, esto nos da obviamente todavía más certeza de que se trata de la persona que se está buscando, ¿no? Que la genética es contundente, ¿no? Estamos hablando de pruebas de ADN. Así es, la prueba de genética es el ADN, el perfil de ADN. Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo, este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado.